Té de Semillas de Uva, Usos y Beneficios para la Salud El té de semillas de uva es una bebida que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus múltiples beneficios para la salud. Las semillas de uva, que a menudo se consideran un subproducto del proceso de vinificación, contienen una gran cantidad de compuestos bioactivos que pueden contribuir al bienestar general. Este texto explora en profundidad los usos y beneficios del té de semillas de uva, proporcionando una guía completa para los entusiastas de la salud interesados en incorporar esta bebida a su dieta, propiedades y composición de las semillas de uva. Las semillas de uva son ricas en una variedad de compuestos beneficiosos, entre los cuales destacan los antioxidantes, los flavonoids y los ácidos grasos esenciales. Estos componentes han sido objeto de numerosos estudios científicos que han demostrado sus efectos positivos en la salud humana. Antioxidantes Uno de los componentes más importantes de las semillas de uva son los antioxidantes, en particular los proantocianidinas oligoméricas, o PC. Estos antioxidantes son conocidos por su capacidad para neutralizar los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y a diversas enfermedades crónicas. Flavonoids Los flavonoids presentes en las semillas de uva también juegan un papel crucial en la protección contra el estrés oxidativo. Estos compuestos no solo ayudan a reducir la inflamación, sino que también mejoran la salud cardiovascular al fortalecer los vasos sanguíneos y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Ácidos grasos esenciales Las semillas de uva contienen ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, que es fundamental para mantener la salud de la piel y el cabello, así como para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Usos del té de semillas de uva El té de semillas de uva puede ser utilizado de diversas maneras para aprovechar al máximo sus beneficios para la salud. A continuación, se presentan algunos de los usos más comunes de esta bebida. Mejora de la salud cardiovascular El consumo regular de té de semillas de uva puede contribuir a la mejora de la salud cardiovascular. Los antioxidantes y flavonoids presentes en las semillas ayudan a reducir la presión arterial y a mejorar la circulación sanguínea. Además, estos compuestos pueden prevenir la oxidación del colesterol LDL, conocido como colesterol malo, que es un factor de riesgo importante para la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. Refuerzo del sistema inmunológico Gracias a su alto contenido de antioxidantes, el té de semillas de uva puede fortalecer el sistema inmunológico y ayudar al cuerpo a combatir infecciones. Los antioxidantes ayudan a proteger las células inmunitarias del daño causado por los radicales libres, lo que puede mejorar la capacidad del cuerpo para responder a las amenazas. Mejora de la salud de la piel El té de semillas de uva también es beneficioso para la salud de la piel. Los antioxidantes y ácidos grasos esenciales presentes en las semillas pueden ayudar a mantener la piel hidratada y protegida contra el daño causado por los rayos UV y otros factores ambientales. Además, estos compuestos pueden promover la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener la elasticidad y firmeza de la piel. Apoyo en la pérdida de peso El té de semillas de uva puede ser un aliado en los programas de pérdida de peso debido a sus propiedades que mejoran el metabolismo y promueven la quema de grasa. Los antioxidantes presentes en las semillas pueden aumentar la tasa metabólica, lo que ayuda al cuerpo a quemar más calorías durante el día. Efectos antiinflamatorios Los compuestos antiinflamatorios presentes en el té de semillas de uva pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para personas que padecen enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis. Estos compuestos pueden disminuir la producción de sustancias proinflamatorias, lo que ayuda a aliviar el dolor y mejorar la movilidad. Preparación del té de semillas de uva Preparar el té de semillas de uva es un proceso sencillo que puede realizarse en casa con pocos ingredientes. Para preparar esta bebida, se necesitan semillas de uva secas y agua caliente. A continuación, se presenta un método básico para preparar el té, triturar las semillas de uva secas hasta obtener un polvo fino. Hervir agua y verterla sobre el polvo de semillas de uva. Dejar reposar durante 10 a 15 minutos para permitir que los compuestos beneficiosos se liberen en el agua. Colar el té para eliminar los restos de semillas y servir caliente. Este té puede ser endulzado con miel o limón al gusto para mejorar su sabor.